No permitiremos que la delincuencia forme parte de El Salvador. Todo crimen será presentado ante la justicia. Por favor, comparte este video en tus redes sociales. Hola amigos de Tendencia Mundial, te saluda tu amigo Wilson Valencia. Y el día de hoy, tenemos esta noticia actualizada para ti, así que acompáñame a verla. Este sujeto lesionó con un corvo a un hombre y una mujer en la finca Agua Caliente, del cantón El Barro, Agua Chapán. Lo identificaron como David Ernesto Velázquez Aguilar, de 32 años, quien sin mediar palabras los atacó, provocándoles lesiones en diferentes partes del cuerpo. Velázquez Aguilar enfrentará la justicia por intento quitarle la vida. Capturaron a Fernando Adonai Jorge. Es un colaborador de la 18R, encargado de distribuir sustancias ilícitas en la zona de Villalourdes. En su celular, encontraron fotografías donde se jacta de pertenecer a la pandilla y de la droga que distribuye. Enfrentará cargos por agrupaciones ilícitas. En el Congo, Santa Ana Este, nuestros soldados ubicaron a Pedro Antonio Deras Morán, incautándole una pistola .38 SPL con seis cartuchos, sin la documentación legal respectiva. Fue entregado a la Policía Nacional. Ahora, el ejemplo de un país seguro. Está recorriendo el mundo entero. Si te gustó esta información, regálame un like y suscríbete al canal. Ahora pasaremos con las noticias del día de hoy. El Salvador continúa esta transformación y eso incluso ha permitido que este segundo quinquenio del mandatario salvadoreño esté enfocado en el tema económico, otra de las grandes deudas que tenía El Salvador y que sobre todo ha permitido que nuestro país se convierta en un destino atractivo, no solamente en el tema de turismo, sino también para la inversión extranjera. Son más de dos años sin muertes violentas, el equivalente a dos años sin muertes violentas. Datos que en el pasado, Stephanie, eran impensados y que creo que ni siquiera los más optimistas habrían creído en algún momento que se podía dar este escenario, pero el presidente de la República, Nayib Bukele, desde 2019 ha podido reflejar que esto sí era una realidad. Así es, Ricardo. Y como vemos en pantalla, ya la Policía Nacional Civil confirma estos datos positivos para El Salvador, escribiendo, finalizamos el lunes 21 de octubre con cero homicidios y muestra estas estadísticas que son muy positivas en cuanto a ambientes de paz y de seguridad. Recordemos que esta estrategia pública de seguridad, que ha incluido un plan control territorial y por supuesto el régimen de excepción, ha permitido la captura de más de 82 mil pandilleros desde marzo de 2022, lo cual ha logrado desarticular a las estructuras criminales que mantenían amenazada a la población. Recordemos nuestro país como era hace unos años y luego de la administración del presidente Nayib Bukele, que ya suma 733 días sin asesinatos. Los salvadoreños pueden vivir en ambientes de paz, tranquilidad. La economía comienza con este plan que El Salvador está teniendo una dinamización luego de que los cuerpos de seguridad ahora tengan el control del país y por supuesto muchos salvadoreños ahora están invirtiendo, están viviendo de manera diferente, la calidad de vida ha mejorado. Y de hecho, este fin de semana El Salvador logró algo que hace unos años era imposible, superar los 730 días sin homicidios, manteniéndose como el país más seguro del hemisferio occidental. Los resultados han sido gracias a las estrategias lideradas por el presidente Nayib Bukele, las cuales han sido reconocidas a escala mundial. El Salvador pasó de ser la capital de los homicidios a ser el país más seguro del hemisferio occidental. Desde que el presidente Nayib Bukele tomó el liderazgo, dio seguridad a los salvadoreños, con medidas que han dado excelentes resultados como el Plan Control Territorial y el Régimen de Excepción. El país alcanzó este fin de semana los 732 días sin homicidios, es decir, el equivalente a más de dos años sin asesinatos, consolidándose la nueva realidad de la nación. De este resultado, 619 días sin homicidios han sido registrados dentro del Régimen de Excepción, una de las estrategias que posiciona a El Salvador como un referente en seguridad y no se baja la guardia contra los remanentes de pandillas. En el pasado, el control del país estuvo a manos de miles de criminales, quienes a diario asesinaban con lujo de barbarie a miles de salvadoreños honrados, ya que la inoperancia de los gobiernos de Arena y el FMLN permitió que las estructuras se fortalecieran. Sugei Flores, Noticiero, El Salvador. Muchísimas gracias, Sugei Flores, por esa información. Ahí teníamos el balance en cuanto a estos más de 730 días sin registrar la muerte violenta de un salvadoreño a manos de estructuras criminales, algo que era impensable y que el mismo presidente Nayib Bukele lo establecía cuando realizaba su visita de Estado a Argentina ante los diputados, cuando le cuestionaban cómo cambiar la realidad de una nación y él mencionaba cuando yo inicié nadie creía e incluso decían que no combatiera la criminalidad porque era algo impensable. Ahora vemos que se mantienen estos resultados, El Salvador está siendo un referente a nivel internacional y ya no se vienen a decir qué hacer en este tema, sino que ahora El Salvador prácticamente da ese ejemplo de cómo se puede gobernar en un país que antes era conocido como la capital mundial de los asesinatos. Ahora vemos que existe una gobernabilidad, Ricardo, porque tanto el Ejecutivo, la Asamblea Legislativa, el Legislativo, lo Judicial están trabajando de manera coordinada. No solo se habla del plan control territorial de su fase, del régimen de excepción, sino también de un estudio profundo para poder hacer esas reformas y que estos sujetos que por mucho tiempo, décadas, hicieron tanto daño a la población, paguen por cada uno de sus delitos. Delitos que también acaparaban a mirada a nivel nacional e internacional por la manera tan salvaje de cometerlos en contra de los salvadoreños honrados. Y es que esa operatividad en cuanto a este trabajo que tú mencionabas, Nelson, precisamente es consecuente a lo que los salvadoreños pedían a gritos en el pasado. No solo que estas personas fuesen sacadas de circulación de las calles, sino también pagaran por cada uno de los delitos y sobre todo por todo ese luto y dolor que dejaron en las familias salvadoreñas y también la zozobra que se generaba por otros delitos como la extorsión. Ahora los salvadoreños pueden dar fe y pueden circular con total tranquilidad. Todos aquellos que no tengan cuentas pendientes con la ley pueden perfectamente circular a la hora que deseen. El régimen de excepción únicamente está enfocado en aquellas personas que están fuera del margen de la ley y que como mencionaba también ayer el analista Walter Araujo, todas las personas que están delinquiendo saben que están al margen de la ley y por ello están escondiéndose. También es importante mencionar otros casos, como por ejemplo parte de los surfistas que están participando en el Master Surfing Championship, que me han mencionado algunos de ellos que ya habían visitado nuestro país en el pasado, que notaban esa inseguridad a pesar de las bellezas naturales que tenía nuestro país, pero ahora han encontrado un país completamente renacido. Reconocen el trabajo del presidente Bukele y lo más importante, se ha potenciado el turismo, que es uno de los grandes pilares que también está haciendo este impulso económico. Pero lo más importante, Stephanie, también es conocer la opinión del pueblo salvadoreño que al final ha sido el principal beneficiario con estas estrategias de seguridad y por ende la nueva realidad que vive El Salvador. Así es, Ricardo. Esto es parte de lo que la población también menciona. Es importante destacar que a través de diversas encuestas el mundo entero ha afirmado la administración y cómo el presidente Nayib Bukele ha liderado todos estos operativos en cuanto a seguridad para poder brindarle a la población salvadoreña una mejor calidad de vida. Y bueno, El Salvador ahora lo reafirma a través de diversos testimonios y es que con dos años sin homicidios en el país, la población celebra que el gobierno esté generando las condiciones para vivir en el territorio. Medidas como el régimen de excepción son para el cuidado de cada uno de los ciudadanos y iniciativas que deben ser permanentes porque mantienen tras las rejas a los terroristas. Veamos. Habitar en estas circunstancias es una satisfacción para los salvadoreños que ven cómo las acciones y herramientas jurídicas aplicadas en el país han erradicado a los pandilleros. El régimen en realidad sería bueno que se mantuviera, no quitarlo. Créame de que se puede convivir más con la familia afuera. Con el régimen de excepción quizás eso ha mejorado bastante en cuanto a la estrategia que tienen en seguridad. Yo creo que para la mayoría de familias sí, verdad, porque uno anda más seguro con sus hijos. Desde la llegada del gobierno del presidente Nayib Bukele, los ciudadanos han visto estrategias atinadas que han desaparecido, la voz de la amenaza, el ruido de las balas y la llamada de la extorsión. Porque venimos a conocer lo que es el centro también, va, cosa que no se veía antes. Es bastante seguro, pues. A lugares que no se iban, pues hoy siempre ya se puede ir. Bueno, puede uno ir a todos lados, tranquilamente, trabajar tranquilamente, verdad. Nos sentimos muy bien, muy cómodos andar acá. Anoche incluso anduvimos paseando acá y no tuvimos ningún inconveniente. Contabilizar dos años sin homicidios es el resultado del esfuerzo y el combate con las pandillas, que es la garantía para que la población pueda disfrutar de El Salvador hasta en hora de la noche. Ahora veo que las familias ahora de la noche, bueno, en el centro histórico, este, las familias salen con mucha libertad. Trabajamos con tranquilidad, pues, y ya no es como en otros tiempos que no podíamos trabajar a gusto. Nos sentimos seguros de andar en las calles, ya no es como antes, que había temor, verdad, de poder tomar un autobús en la noche. Superar los 730 días sin asesinatos significa la nueva realidad que ahora vive en las colonias que han resurgido con mayor actividad comercial. Walter Morán, Noticiero, El Salvador. Es increíble pensar de que El Salvador se iba a convertir en el país más seguro del hemisferio occidental gracias a esa visión que tuvo el presidente Nayib Bukele a la hora de llegar al poder el pasado 1 de junio de 2019 e implementar, pues, 20 días después de asumir su cargo, el plan control territorial, ir conociendo poco a poco las diferentes fases y así ir despacio acumulando días sin homicidios hasta la fecha. Desde que llegó al poder, pues, ya suman dos años en los cuales ningún salvadoreño ha sido asesinado a manos de terroristas. ¿Por qué? Porque ya se tiene la detención de ellos. Estamos hablando de más de 82 mil pandilleros tras las rejas y así se combate este flagelo que permitieron gobiernos anteriores que nunca hicieron nada y que prácticamente lo que sí hacían era negociar con ellos. Se vendía la idea de implementar diferentes planes millonarios, pero nunca tenían estos resultados que estamos viendo actualmente en nuestro país y que la misma población veíamos en ese sondeo que hacía el periodista Walter Morán reafirmaba y daba ese aval al trabajo del presidente Nayib Bukele. Y es ahí también donde entra la parte de los diferentes sondeos de opinión de casas encuestadoras que sean caracterizadas, que sean caracterizadas prácticamente a ser críticas al gobierno, que no tienen otra alternativa que mostrar la postura de los salvadoreños que están avalando. Diferentes sondeos establecen nueve de cada diez salvadoreños, están de acuerdo y están aprobando la administración del presidente Nayib Bukele, algo también histórico porque no se tenía un registro, Ricardo, en El Salvador que un mandatario al asumir su gestión tuviera siempre esa misma tendencia positiva con altos niveles de aprobación por parte de sus ciudadanos. Y es que algunos sectores, sobre todo opositores al principio del primer mandato del presidente Bukele mencionaban que sus altos índices de aprobación se debían a la popularidad y sobre todo el cariño que tenía con sus votantes. Ese argumento se fue cayendo poco a poco y me parece que en esa medida los salvadoreños también han dado fe y sobre todo las casas encuestadoras a nivel internacional también han podido demostrar que esta aprobación se debe a los resultados, a la voluntad que se ha plasmado a través de estos planes, no solo en seguridad, sino también en su momento en educación y también en salud con la atención de la pandemia del COVID-19. Pero lo más importante y lo que los salvadoreños exigían prácticamente era ese combate a la seguridad, una realidad que no pasa desapercibida obviamente para los salvadoreños, ahí lo escuchábamos en la nota de Walter Morán, pero también, Stephanie, esta realidad está bajo la lupa de analistas internacionales que también avalan las estrategias y sobre todo sientan ese precedente de cómo El Salvador ha demostrado que sí se puede combatir a la criminalidad siempre y cuando se tenga la voluntad y sobre todo la ejecución de las estrategias correctas. Así es Ricardo, es una visión que ellos tienen a nivel mundial de todo lo que está sucediendo en diversos países de la región y analistas de inteligencia y de seguridad y antiterrorismo como Arturo Grandón afirman que estos resultados son posibles ante el incansable trabajo del gobierno que sin temor decidió acabar con las pandillas para que el país ahora sea un ejemplo para todo el mundo. Los homicidios estaban presentes en El Salvador a diario. En algunas ocasiones eran asesinadas hasta 30 personas en menos de 24 horas. Sin embargo, esto se acabó desde que llegó al Ejecutivo el presidente Nayib Bukele, quien ha logrado más de dos años sin que en el país se registren muertes violentas. Para el analista de inteligencia, seguridad y antiterrorismo, el trabajo de los tres poderes del Estado ha sido clave. Esto no se podría lograr solo con la voluntad del gobierno. Aquí tienen que también unirse el Poder Judicial con la aplicación de la ley y la Constitución y la Cámara de Diputados para que aprueben los regímenes de excepción que se están pidiendo mes a mes. Violencia descomunal y justicia a favor de los pandilleros se respiraba hasta hace algunos años en el país. Ahora todo es diferente y la transformación del país está siendo tema de estudio en el mundo. Se dice que de un mar rojo de violencia y de criminalidad, El Salvador pasa a un mar azul de libertad, de seguridad y de beneficios para la población. Y se analiza en Harvard el fenómeno de El Salvador. La reducción significativa de los homicidios permite atraer desarrollo, ya que un país violento aleja a todo inversionista. No puede haber desarrollo para los países, por lo tanto, el presidente Bukele estratégicamente trabaja en lo que es la seguridad primero para estabilizar el país, para darle la tranquilidad a los ciudadanos. Para el analista, el gobierno no solo ha logrado más de 700 días sin homicidios, junto a ellos se han reducido todo tipo de delitos. Se trata de un operativo que han realizado en coordinación con la Policía Nacional Civil. Se han girado órdenes de detención contra 20 personas responsables de varios delitos como hurto, estafa, hurto por medios informáticos, amenazas y otros. En el procedimiento, las autoridades realizaron varios registros en los departamentos de Aguachapán, San Vicente, San Salvador y Cuscatlán. Algunos de los casos de estafa ocurrieron luego de que los imputados adquirieran bienes y servicios a través de pagos con cheques sin fondos. Además, algunos de los capturados son acusados de hurto por medios informáticos. Los responsables utilizaban las redes sociales para ofrecer productos a sus víctimas mientras les brindaban enlaces que les permitían intervenir sus cuentas bancarias y extraerles distintas cantidades de dinero. Entre los capturados está Oscar Moisés Rosales Vázquez. Durante el 2023, este sujeto, quien pertenecía a una institución financiera y contaba con el acceso a distintas cuentas bancarias, sustrajo diversas cantidades de dinero, casi indetectables. Sin embargo, fue descubierto luego de intentar robar dinero de las cajas del banco. Los detenidos son Ángel Emanuel López Ortiz, Blanca Estela Cienfuegos de Cruz, Élida Arlen Morales Ramírez, Edith Xiomara Rafael Juárez, Walter Alexander Cabrera, Jocelyn Vanessa Moreno Enríquez, Oscar Moisés Rosales Vázquez, Rosemary Soraya Argueta Ayala y Eneida Leticia Vázquez Orellana. Todos ellos serán puestos a las órdenes de las autoridades judiciales. En los próximos días se lee en parte de la publicación que hace la Fiscalía General de la República sobre este operativo que ha realizado en conjunto con la Policía Nacional Civil. Nuevamente, el llamado que hacen es a que si usted ha sido víctima de esas personas, también se puede acercar a cada una de las delegaciones policiales y Fiscalía General de la República para presentar las denuncias correspondientes y así fortalecer esta investigación y hacer justicia por cada una de las víctimas que han sido estafadas por estas personas. Así es Nelson, esta es información que acaba de publicar la Fiscalía General de la República, diversos operativos que siempre están llevando esa justicia. Esto es parte del panorama mundial de cómo evalúan cada una de las estrategias del gobierno del presidente Nayib Bukele. Y es de mencionar que El Salvador ha tenido un rotundo cambio. Esto ha dado en materia de seguridad desde la llegada del presidente Nayib Bukele que ha permitido que varios mandatarios del mundo vean cómo es un modelo a seguir para el combate al crimen descontrolado en el que viven en sus diversas naciones. Además de ser un referente, el clima de seguridad está generando más confianza en los inversionistas internacionales quienes desean establecerse en El Salvador fortaleciendo sustancialmente la economía local. Alper que en El Salvador está teniendo éxito y pues evidentemente a raíz de esta seguridad que la población está viviendo hoy por hoy muchas cosas están llegando. ¿Cómo más inversión extranjera? Ahora los países sienten, si la ciudadanía está segura, pues esto a la inversión extranjera le interesa. Y es así como el país está logrando tener mejores ingresos económicos. Las diversas instituciones que conforman el Sistema Nacional de Protección Civil están comprometidas en la lucha contra el dengue. Es en ese sentido que realizan acciones antivectoriales en diferentes comunidades para salvaguardar la vida de todos. Como parte de este esfuerzo para prevenir las arbovirosis, miembros del Cuerpo de Bomberos de El Salvador realizaron una jornada de fumigación en Colonia San Antonio, distrito de Zacatecoluca, La Paz Este. Asimismo elementos de la Fuerza Armada ejecutaron la jornada de fumigación en Colonia Ichanmichen 1 y 2, distrito de Zacatecoluca, La Paz Este. De manera simultánea, una brigada del Equipo Táctico Operativo de Protección Civil desarrolló una jornada antivectorial en la Residencia La Gloria, distrito de mexicanos San Salvador Centro. Esto con el fin de eliminar al zancudo transmisor del dengue y proteger a las familias salvadoreñas de las arbovirosis. Otro equipo de bomberos llegó a la Colonia Kennedy, distrito de mexicanos San Salvador Centro, con el fin de prevenir la proliferación del zancudo transmisor del dengue. Sin escatimar la distancia, instituciones del Sistema Nacional continúan ejecutando acciones antivectoriales para prevenir el dengue en los cantones Puerto Parada, La Cañada y El Limón del distrito de Usulután, Usulután Este. La misión encomendada es clara para las brigadas que a diario recorren el país, salvaguardar la vida de la ciudadanía, principalmente a los sectores vulnerables como la niñez y adultos mayores. Las lluvias de los últimos días provocaron algunos incidentes en diversas zonas del país, pero el trabajo articulado de las instituciones de gobierno ha permitido atenderlas de forma oportuna. Según el director de Protección Civil, Luis Amaya, desde el 1 al 19 de octubre se registraron dos inundaciones repentinas, nueve viviendas anegadas y seis vehículos afectados, entre otras emergencias. Hemos tenido 43 árboles caídos, un promedio de 36 vías que resultaron obstruidas, ya sea por inundaciones de corto plazo o deslizamientos o deslaves. Durante la época invernal, el trabajo articulado de instituciones como FOBIAL, Fuerza Armada, Policía Nacional Civil, Dirección de Obras Municipales, entre otras, ha permitido que se reduzca el riesgo en las zonas más vulnerables. Tenemos un total de 2.230 árboles caídos, 1.691 vías obstruidas, 685 deslizamientos, 84 muros perimetrales con daños y algunos colapsados también. Hemos tenido 78 de bordes de ríos en lo que ha venido, digamos, todo el periodo lluvioso, ¿verdad? El Sistema Nacional de Protección Civil continuará alerta ante la llegada de nuevas lluvias. El plan invernal continuará vigente hasta que el Observatorio de Amenazas confirme que el periodo lluvioso ha terminado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!